¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Seguimos en la Halloween Cup y ahora vamos a utilizar a la rata de dos patas Shadow con la hermosura de hiperrayo pero en eso no nos queremos centrar no es la temática del video también ocupamos a Draghali con su ataque característico de lanza mugre muchas demasiadas personitas no se lo esperan así como el Madibus no vio venir el hiperrayo que sorpresa sorpresa lo aguantó y eso que tenemos es Zap y somos Obscuros mugre, buitre, tanque ya lo terminamos por bajar a solo básicos entra con Azumarill metemos a Grimer para que se quede encerrado con Draghali entra con el Goldbat y yo ya me estoy saboreando el lanza mugre solo sería cosa de intentar quitarle los dos escudos él se va a solo Colmillo Veneno para irnos pegando más que nada con el ataque ala yo lanzo el Triturar cubre una vez no le hemos bajado la defensa se viene el segundo Triturar y ya nos dio los dos escudos mugres Triturar ¿por qué no bajan? defensa maldita sea él sí lo hace ya que Colmillo Veneno es 100% asegurado metemos a Draghali ¿qué será gente? tercer Colmillo Veneno o se viene la bola Sombra termina siendo Colmillo Veneno todavía contamos con dos escudos el Goldbat que nos está nos está dejando mucha energía nos estamos saboreando ya el lanza mugre lo terminamos de bajar a solo cola Dragón regresa con Azumabill seguro está diciendo pues este chaval tiene a Coca-Cola enfado pues no mi hermano ahí te va el lanza mugre nomás que te da un poco la animación please por favor Niantic chulada eh pero sorpresa sorpresa el Azuque lo aguanta nos vamos a la segunda partida la rata de dos patas contra Tentacruel un lead bastante neutro hay que decirlo hay que mencionarlo yo me voy a ir a solo Triturar nos damos cuenta que el Tentacruel nos gana prioridad el lanza la bomba ácida nos baja la defensa maybe hubiera sido preferible conectar intentarlo el escaldar el Triturar que no baja a Tentacruel pero ya sabiendo que nos iba a ganar la prioridad justo un básico antes de que el lance su movimiento me voy por el por el nuestro y ahora si por fin el Triturar haciendo de las suyas mete a Nidoqueen nuestra rata que se despide con toda la energía que tenía entramos con Dragalge esto podría ser Tierra Viva uno nunca sabe abusado que cubrimos perfecto vamos a ir farmeando y a ver que tanto hace la Nidoqueen ya está muy cerca de llegar a la segunda Tierra Viva lanzo la Aquacola cubre y mandamos de sacrificio al Grimer si es Colbillo Veneno bien si es Tierra Viva no me importa si nos va a medio one shotear pero lo importante era dejarlo sin cargados ahí si llegaba iba a ser Colbillo Veneno no pasó no sucedió entra con otro Azubarill que tenemos por acá se viene el Alta Bugre bendita sea la hora que le pusimos este movimiento volvemos a despacharlo casi casi de un solo golpe cubrimos Rayo Hielo que nos pegaría super eficaz porque también somos Dragoncillos mete a Tentacral y no vaya a ser la de malas que un Escaldar si nos baje no creo porque igual lo resistimos pero más vale asegurar ya bajamos con una Coca-Cola al Tenta y en la entrada de Azu ya solo con la Dragón el Dragal que nos da la victoria vamos a la tercera partida la Rata de Dos Patas contra un Ninthel si el básico de Encanto cambia cambia Scrafty para conterriarnos a nuestro Grimer ya que yo no podía quedarme con la Rata le conectamos la primera Bomba Lodo lance lo que nos lance el Scrafty no nos va a bajar quizás si vayamos a perder el cambio pero un Escudo nos va a dar porque ya llegamos al Triturar pero Juancho lo resiste doble lo sé está a rango del mismo vean vean nomás ya recuperamos el cambio entra con el Anido venga Grimer que no nos falle llegamos al segundo Triturar y eso que teníamos la Defensa bajada con la Bomba Ácida del Scrafty ya nos dio el primer Escudo metemos a Raticate a Lola esto que sería Colmillo Veneno se va a ir a solo bajar la Defensa en realidad la Rata ya no nos sirve del todo le quiero guardar los dos Escudos a Dragalgue y creo que vi mal o sea si recuerdo bien este combate el Ninetales no es de Encanto es de Nieve Polvo dispensen por este error pero ya se me está refrescando la memoria no sé del último Escudito tendría que ser otro Colmillo Veneno Medio me la voy a jugar pero sí el Ninetales es Nieve Polvo nos va a pegar super eficaz con el básico y si quiere con los cargados pero no no quiso gente nos da chance de conectarle Lanza Mugre perdóname Ninetales perdóname este si me huele porque justo era el de Nieve Polvo si hubiera sido Encanto si lo disfrutaba pero dispénsame querido Ninetales ya vuelve Nidoqueen solo para sucumbir ante nuestra Coacola que nos da la victoria cuarta partida Scrafty contra Raticate somos débiles por cuatro a los Lucha agarramos y decimos patitas para que las queremos nuestro cambio seguro que es el mismísimo Grimer a Lola nos responde con un puño incremento el lag haciendo de las suyas a ver si podemos conectarle una bomba a Lodo medio me tardo en lanzar y que bueno que bueno porque capaz lo hubiera recibido con la Nidoqueen lo que termina comiéndose tragándose es el triturar se fue por el colmillo el colmillo veneno interesante quizá yo si hubiera sido el cubría y ya me farmeaba al Grimer pero lo hecho hecho está segundo triturar no sé del escudito le bajamos la defensa y mismo caso que la anterior partida no vamos a cubrir para nada a la rata de dos patas o sea hay un Scrafty enfrente un Lucha un Uscuario de Contraataque la rata no nos va a ayudar prácticamente para nada dejamos pasar otro colmillo veneno ni siquiera tenemos el hiper rayo yo ya estoy haciendo el cambio rápido a Dragalgue para la entrada de Scrafty él mete a Jellysen es cuando podemos extrañar un poquito llevar enfado pero aún así la cola dragón el Jelly no la puede cubrir y vaya que le estamos le estamos quitando vida no me la juego era más que evidente que iba a ser rayo burbuja nos matió canijo vuelve a farmear me la vuelvo a pensar pero quien no arriesga no gana lo he dicho mil y un veces en el canal volvió a ser un rayo burbuja y esto ya no puede ser bola sombra tiene que ser un tercer rayo burbuja no respeta a Dragalgue y al Raticate que le va a conectar el triturar al Jellysen bajándolo de un solo golpe Scrafty que no nos farmea lanza su puño incremento quiere aumentarse el ataque pero no le va a servir para nada teníamos un escudo tenemos el lanzamugre que lo manda al basurero jajaja dándonos la cuarta victoria vamos al último encuentro del set duelo de ratas obscura contra normal será que hipercolmillo contra hiperrayo pareciera que si gente ahí voy a dejar voy a dejar entrar su cargado hipercolmillo y no sé por qué no sé por qué me fui por el baiseo ay Juanchito no Juanchito no tenías la oportunidad la posibilidad de conectar un hiperrayo más ya ni modo el triturar nos quiso bajar con el viento esférico de Wissing al menos hacemos un cambio a ciegas terminamos decentes no respeto el poder del sofocazo la estoy jugando horrible primero baiteando luego no cubriendo ya retiren a Wanchopolis del pvp se nos apareció Mankopolis encima no podemos bajar al Wissing con el Grimer que termina lanzando un segundo sofoco esperamos un poquito a que avance la ventanita del reloj vamos a meter a Dragalge ir haciendo al menos un básico y a ver que nos separa el destino termina saliendo un Scizor que es el Pokémon pues si uno de los más frágiles del meta no así fuera oscuro diría que este normalito si hubiera aguantado medianamente bien la Coacola pero mientras me esté dando los escudos yo celebro hace el cambio a la rata de dos patas unos básicos extra ya lanzamos la Coacola quiero seguir conservando mi escudito no vaya a ser la de malas la rata que no cae pero no puede llegar al triturar vuelve con el Scizor si nos da el último escudo diría que ya está ganada la partida tenemos uno y tenemos un triturar en nuestra propia rata lo sabemos dejamos morir al Dragalge lanzó el Tajombrío y nosotros muy atentos guardando energía ya la rata que nos da la victoria Scizor que no lo pudo aguantar y con ello sacamos un 5 a 0 Zapatero fue casi casi después del C de de Greninja con con Hidrobomba que si ustedes no lo han visto créanme que ese video también vale mucho la pena a la vez este de Dragalge que las hadas se confían piensan que tenemos a Coacola y enfado y mocos a la mera hora se van one shoteadas pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima